¡Adivinen quién llegó! El que se ha robado el corazón es un rey El que se ha robado el corazón es un rey El que se ha robado el corazón es un rey ¡Riguen! ¡El niño funcionario! ¡Cresado! ¡Eh! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡El niño funcionario! ¡Van a bailar las cumbias! ¡Van a resaltar ya! ¡Que tú quieras los romanos en la morena! ¡Van a bailar las cumbias de 20 en cuenta! Pero la loca que quema, labios rojos que me envenenas Pero la loca que quema, labios rojos que me envenenas ¿Y quién sigue aquí? El niño unionario Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal!